Disculpe, señorita. Eh, 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 no te preocupes, yo me ocupo de esto. No vuelvas a cerrar tus ojos cuando bese tus labios. Ya no hay ternura como antes en las yemas de tus dedos. Intentas disimular... Cariño, pero cariño, haz de caso, lo sé. Tú has perdido la emoción del amor. Tú has perdido la emoción del amor. Has perdido la emoción del amor. Tú has perdido, perdido, perdido.